...rápidamente de tema, porque atención, fue un tema del que se habló sin parar, por lo menos durante una semana, hace algunas semanas. Finalmente, el canciller Francisco Bustillo inició un sumario administrativo a tres funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que participaron en enero, en aquella compra, ustedes recordarán, en la compra directa de 10 engrampadoras a más de 4.000 dólares. Llamó la atención el monto, ¿no? Exactamente. Después se mostró que eran unas engrampadoras, uno piensa en engrampadoras. O piensa en la engrampadora de escritorio. Exacto, eran unas engrampadoras especiales. Esta información la confirmó el periodista y productor de Desayunos Informales, Santiago Soravilla, con fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta decisión fue tomada la semana pasada, luego de que terminara la investigación administrativa, que había sido ordenada por el canciller en marzo, cuando esta compra, bueno, se hizo pública y se habló tanto de este tema. La investigación lo que indicó fue que no existieron actos o hechos irregulares o ilícitos que comprometieran a funcionarios dentro del desempeño de sus funciones, aunque señaló que no hubo idoneidad en el manejo de los recursos, basándose en el artículo 3 del decreto 90 del año pasado. Este decreto, decreto de austeridad, fue el que redujo en un 15%, también recordarán, la ejecución presupuestal de cada uno de los ministerios y estableció que ninguno de ellos podía renovar su mobiliario y equipamiento, así como incorporar nuevos bienes de tal naturaleza. Entonces, el canciller dispuso este sumario de los tres funcionarios, argumentando que se había incumplido con esa normativa. Sí, esa decisión de Bustillo provocó el rechazo de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que el 22 de abril envió una carta a la que accedió a desayunos informales, en la que repudia el hecho y acusa al canciller de realizar una persecución mediática y política sin precedentes para los funcionarios administrativos de esa Secretaría de Estado. En la carta, el gremio que reúne a los trabajadores administrativos y no a los diplomáticos, señala que los funcionarios a los que se les inició el sumario se han desempeñado en la Cancillería por más de 20 años, habiendo trabajado para gobiernos de todos los partidos políticos y ahora están siendo víctimas de una persecución mediática y política. Sin tener en cuenta el informe administrativo elevado por la dirección jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y careciendo de elementos que determinen la existencia de actos o hechos irregulares, igualmente se inició un proceso de sumario administrativo, expresan los funcionarios en esta carta. Sí, según los trabajadores, las engrampadoras eléctricas fueron compradas con un 10% de descuento respecto a lo que era su precio inicial. El valor de cada una de ellas era 332,70 dólares sin impuestos y la compra final ascendió a 4.058 dólares. De las 10 engrampadoras en este engrampador a Gate, 4 fueron solicitadas por la Dirección de Asuntos Consulares para las oficinas de legalización y apostilla del Centro de Atención Ciudadana y una para la Dirección de Acuerdos. ¿Por qué se compraron 10 y se pidieron 5? Porque las 5 restantes fueron adquiridas, según los funcionarios, como repuesto ante cualquier inconveniente o decisión de extender los servicios que allí se brindan. Y en su comunicado aseguraron que la Administración había pedido que se planifiquen las compras con anticipación. En el comunicado, los trabajadores rechazaron que se haya utilizado el decreto del año pasado como fundamento, ya que la compra fue pedida y realizada en 2021 y aseguraron que las engrampadoras son indispensables para el funcionamiento de las oficinas anteriormente mencionadas. También criticaron que Bustillo en una entrevista en Canal 4 haya dicho que tomaría el toro por las astas y que ordenaría definitivamente un área que ha dejado mucho que desear, había dicho en aquel momento el Canciller. Creemos firmemente que en este procedimiento de sumario administrativo ha habido incongruencias y los funcionarios en cuestión vieron afectada su dignidad y su honradez. Señalaron en el final de la carta en la que pidieron respetar el cumplimiento del artículo 170 del decreto 500 barra 991 en relación al respeto del debido proceso, a proteger el derecho de la honra, el reconocimiento de la dignidad de los funcionarios en cuestión y la presunción de inocencia, dice esta carta, en la cual se cuestiona las declaraciones del Canciller Francisco Bustillo. Vamos a cambiar de tema ahora. Sí, vamos.